La administración que encabeza el alcalde Edwin Bojorquez dio el banderazo inicial para la puesta en marcha de la infraestructura, que fomentará aún más el deporte entre los niños y jóvenes de Canacín. Es por eso que se colocó la primera piedra de lo que será el Centro Deportivo y Comunitario Cagua 3. Y me acuerdo muy bien que cuando nos toca la oportunidad de buscar un proyecto aquí en Canacín, si algo tenía claro es que tenemos que rescatar todos los espacios públicos del municipio. Y estoy seguro que después de esta obra ya todos van a querer ser de Cagua y de Canacín. ¿Cierto o no? No, esa es la verdad. Hoy estamos demostrando, y ustedes lo saben, no lo estoy inventando, que después de muchísimos años estamos haciendo una obra importante en la colonia. Y me atrevo a decir, sin lugar a equivocarme, la más importante en la historia de la colonia Cagua. Esta unidad beneficiará a zonas cercanas y se impartirán varias disciplinas para dar más opciones de activación física. Unidad perfecta.